La diverticulitis Mejores opciones de tratamiento Dolor abdominal Enfermedad de colon Infección fiebre Calambres Diverticulitis es una perturbación dolorosa y desagradable en el tracto digestivo, una enfermedad de colon, que pueden ser tratados eficazmente con la dieta diverticulitis. Mientras que algunos individuos experimentan una incomodidad constante, otros experimentan diverticulitis que se desvanece, y luego se reactiva. La dieta y una variedad de factores de riesgo pueden aumentar sus probabilidades de padecer diverticulitis, especialmente después de los 40 años. La diverticulitis es la infección de los pequeños sacos de divertículos que recubren el tracto digestivo. Los divertículos rara vez causa problemas o molestias graves, a menos que se inflaman o se infectan, en cuyo caso, el diagnóstico es la diverticulitis. Se cree que 10% de los americanos, sobre la edad de 40, se ve afectada por la enfermedad diverticular. La tasa sigue aumentando debido al envejecimiento. En los casos de una infección grave, pueden ser necesarios los antibióticos, además de un cambio en la dieta. Muchas personas encuentran alivio mediante la limitación de alimentos ataque de asma, y se centra en los alimentos que se digieren fácilmente. Piense en los divertículos como sacos de almacenamiento de la placa, al igual que lo que puede obstruir las arterias, excepto que residen normalmente en la parte inferior del intestino grueso. Al igual que con las arterias obstruidas, es importante aclarar primero el área, y luego continuar con una dieta saludable. Sacos de divertículos pueden bloquearse con la materia fecal, permitiendo que las bacterias se acumulan, lo que resulta en una infección. A medida que crecen los sacos, que ponen una cantidad cada vez mayor de la presión sobre las paredes del intestino, dando lugar a dolor, gases, malestar abdominal y otros síntomas de diverticulitis. Esta presión se incrementa durante la defecación, ser conscientes de que el estreñimiento es un síntoma y un factor que contribuye al empeoramiento de los síntomas. Si no se trata, la infección y la perforación pueden conducir a la cicatrización en el tracto digestivo por donde el tejido de la cicatriz puede causar una obstrucción parcial o completa. Es por esto que es esencial para hacer los cambios necesarios para ayudar a curar su tracto digestivo. Los síntomas de diverticulitis. En las primeras etapas, los síntomas de diverticulitis leve se pueden tratar con reposo y la dieta de la diverticulitis. Diverticulitis severa o recurrente puede llegar a requerir cirugía para el alivio. Es por eso que es esencial para observar los signos de advertencia, y empezar a hacer cambios en la dieta y estilo de vida tan pronto como sea posible. Si usted está experimentando dos o más de los siguientes síntomas, es posible que tenga la diverticulitis. Marcado cambio en los hábitos intestinales. El dolor abdominal severo. Calambres. Sensibilidad en la parte inferior del abdomen. Náusea. Diarrea y el estreñimiento. Fiebre y o escalofríos. Las causas de la diverticulitis. Dieta occidental típica de hoy a menudo consiste en alimentos altamente procesados, azúcar y grasas no saludables. Este tipo de dieta contribuye al desarrollo de divertículos, y una infección. Comer una dieta rica en fibra puede ayudar a prevenir la diverticulitis, y ayuda en la curación de los dos puntos. Además de una dieta pobre, existen otros factores de riesgo a tener en cuenta. Envejecimiento. Obesidad. Defumar. Los medicamentos recetados, incluyendo opiáceos, esteroides y no esteroides antiinflamatorios. La falta de ejercicio aeróbico regular. Todos estos factores de riesgo, en combinación con una dieta carente de fibra necesaria, y alta en grasas animales, puede conducir al desarrollo de divertículos tamaño de una canica en el tracto digestivo. La inflamación, infección, y la fuga resultante en la cavidad abdominal es incómodo en el mejor, y tiene el potencial de causar complicaciones graves. Diverticulitis, tratamiento. El tratamiento inicial. El tratamiento de la diverticulitis depende de la gravedad de sus síntomas. Si el dolor es leve, que son capaces de beber líquidos, y no tiene signos de complicaciones, el tratamiento puede incluir. Los medicamentos tales como antibióticos y analgésicos. Los cambios en la dieta, a partir de un líquido claro o dieta blanda que es baja en fibra, hasta que el dolor desaparezca, al aumentar la cantidad de fibra. Si el dolor es severo, no son capaces de beber líquidos, o si tiene complicaciones de la diverticulitis, es necesaria una estancia en el hospital. Tratamiento continuo. El tratamiento después de recuperarse de un ataque de diverticulitis está destinada a prevenir otro ataque. El tratamiento puede incluir. El aumento gradual de la cantidad de fibra en la dieta a través de frutas, verduras, salvado de trigo, y, posiblemente, el uso regular de un suplemento de fibra. Conseguir un montón de líquidos al día. Tener visitas regulares al médico para controlar su enfermedad. Si usted tiene diverticulitis más grave, es posible que tenga que ir al hospital, especialmente si su dolor no puede ser controlado con paracetamol. Usted no puede tomar suficientes líquidos para mantenerse hidratado. Usted no puede tomar antibióticos por vía oral. Su estado general de salud es deficiente. Usted tiene un sistema inmunológico debilitado. Su médico de cabecera sospecha complicaciones. Sus síntomas no mejoran después de dos días de tratamiento en el hogar. Cirugía. Si usted tiene un historial de complicaciones graves derivadas de la diverticulitis. Si tiene síntomas de la enfermedad diverticular desde una edad temprana. Si usted tiene un sistema inmune debilitado o está más vulnerable a las infecciones. Colectomía. Una colectomía abierta, cuando el cirujano hace una incisión, corte, en su abdomen, estómago, y quita una sección del intestino grueso. Colectomía laparoscópica. Un tipo de cirugía mínimamente invasiva, donde el cirujano hace una serie de incisiones pequeñas en el abdomen y se utilizan instrumentos especiales guiadas por una cámara para eliminar una sección del intestino grueso. El diagnóstico de la enfermedad diverticular. Desde la diverticulosis es a menudo asintomática, sin síntomas, que tiende a ser descubierto durante los exámenes para otras enfermedades como el cáncer colorectal. La diverticulitis se diagnostica generalmente durante un ataque agudo. Las pruebas para confirmar el diagnóstico de la enfermedad diverticular incluyen Historial médico, incluyendo hábitos dietéticos. El examen físico, incluyendo un tacto rectal. Colonoscopia. Un tubo flexible delgado se inserta en el ano de modo que el médico puede ver en toda la longitud del intestino grueso. Enema de bario, un medio de contraste especial enrojecida en el intestino a través del ano y los rayos X que se toman. Tomografía computarizada, para detectar abscesos fuera del revestimiento del intestino. Exámenes de sangre, para verificar si hay signos de infección. Análisis de las heces para detectar la presencia de sangre en las heces o la presencia de infecciones, que pueden imitar los síntomas de la diverticulosis y la diverticulitis.